Miren nada más que joya, ese si es un verdadero clásico. Los que son conocedores dirán ese es un... Pues es un Mustang, pero no sé cuál es. Ese si es carácter, ese estilo, es una belleza. Es el Match One, dice ahí. Me voy a saludar a ver quién será. Échale papá. No me puedo poner con él a las carreritas porque voy a perder. Una chulada. Así me hacen cuando ando en la combi. En este carro es un carro normal, pero llama la atención ese carrito. Carrazo más bien. No me puede poner. No es ese carrerita.